Universo PYME con Eduardo Torreblanca Yax ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Justo en saludarles. Termina el 2021 con datos contundentes que señalan que la economía mexicana está en proceso de estancamiento. El IGAE, Indicador Global de Actividad Económica, que es equivalente a un Producto Interno Bruto Mensual, al mes de octubre señala una contracción de 0.3% que se liga a la que ya tuvo el mes de septiembre de 0.4% y el mes de agosto menos 1.2%, liga pues tres bajas consecutivas, casi una caída generalizada en donde no se sumó el sector de la manufactura, sector secundario de la economía, porque la exportación está ayudando a que este proceso de desaceleración no sea homogéneo. En todo caso, parece claro la probabilidad de que la economía mexicana terminara con un cuarto trimestre en signo recesivo, lo que ya aumentaría a dos los trimestres, tercero y cuarto, con esa tendencia de la economía haciéndose más pequeña, contrayéndose una recesión técnica que no debería asustarnos porque también hay procesos de recuperación de la economía que tienen esa figura de W que implica un repunte, después una caída y después un segundo repunte que ya es constante, pero el hecho de terminar el año con una recesión implicaría presiones muy fuertes en el primer trimestre del año y seguramente sería hasta el segundo semestre cuando ya veríamos con claridad un proceso de recuperación continuo, si es que se dan las condiciones para que eso suceda, inmersos en este contexto que ya no es bueno en un proceso con presencia de presiones inflacionarias. Necesitamos confianza, necesitamos seguridad, necesitamos respeto al marco del derecho y son tres elementos que lamentablemente no son ya más activos de nuestro país y del contexto económico que estamos viviendo. La figura del secretario de Hacienda como salvador, amigo personal y una persona capaz en el manejo de las finanzas públicas parece ser no suficiente para tratar de detener este proceso de desaceleración que complica mucho el escenario económico del país, no solamente para los siguientes meses, para los siguientes años. Que tenga usted un excelente 2022 con el mejor de los ánimos, los mejores deseos.